Vamos a grabar, esto va a ser palo de aquí. Oye, Lerta, ¿cómo lo tienes para venir a hacer un rescate? Eh, Bioderma. Pues mira, imagínate, estoy en la cascada. Hostia, lo tienes chungo, sí. Tendréis que estar un rato aguantando vuestra línea de flotación. Sí, ya te digo. Vale. Bueno, vosotros no paráis de disparar. Uy, ¿se nos ha ido uno? Que lo habéis liado muy parda o qué? Oh, se nos ha ido uno. No, la queríamos liar un poco parda, pero... Se nos ha escapado la boleta. Vale. Una de ellas. Ya esto no va a ser lo mismo. Sin la boleta. Mientras estoy en el... En el Monster. Fusión. ¡Ah! ¡Ah! Que se nos va. Voy a ver si consigo la misión para subir de rango. Un poco. Uy, qué giro ha hecho. Toma cómo está. Lo sé. Riu. Lo sabe usted. No lo sabe en todas las españolas. No lo sabe en todas las españolas. No lo sabe en todas las españolas. No lo sabe. Ahora nos hacía falta el barco pirata. Sí, ¿eh? Sí, tío. Lo estudiamos todo. No, 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 no. No, 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 no. No lo sé. No, 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 no. ¿Cómo vamos de munición? 251 250 Vamos a ir muy justos, ¿no? Vamos de sol ¿Para las misiones que nos quedan? Sí Uy, barco se cae el grado gordo, ¿no? Ah, he fallado ¡Uff! ¡Quita bichos! Es el Pony Pikachu, tío ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de... La derecha vamos, que está a punto de caer Esperad, te lo centro ¡Ay, que se mueve! ¡Fueltad por la iglesia! Vamos a dar punto No sé, no te sé decir Dos, tres Fuego Vosotros no paráis, no paráis No paráis Ya está Ahí ha caído ¡Dale, da! ¡Laura! ¡Laura se la ha llevado! Y el de la izquierda Voy a parar el barco El de la derecha se la lleva Sonia No, le quedan todavía... Cuatro o cinco balas ¡Hijo de la gran perra! ¡Hijo de la derecha! ¡Veco! ¡Veco, bravo yo! Vale, ¿qué servidor? Calción cinco, dos monstruos ¡Vale! ¡Vale!